Bernardo Cesario de Quirós, nacido en 1879, es el pintor de la patria y se considera el artista nacional más importante. Después de vivir en Europa, regresó a Argentina donde realizó varias exposiciones. Es conocido por sus paisajes hasta la naturaleza muerta, pero su gran éxito viene de sus pinturas dedicadas a los gauchos y otros personajes identificados con la vida rural. La historia argentina. La serie de los gauchos es el género costumbrista con el estilo post-impresionismo. Unos títulos en esta serie son El Carnicero, El Embrujador, reflejan el espíritu, la historia, las costumbres y los personajes de su tierra. Oscar Agustín Alejandro Schultz Solare nació en San Fernando, Buenos Aires, en 1887. Ahora lo conocemos como Schultz Solare. Este artista excéntrico, ingenioso y original no solo creaba arte, inventó dos lenguas, la panlengua y el neocriollo. La idea de la panlengua fue crear una lengua universal sin gramática, monosilábica y de base numérica y astrológica. Solare quería destruir las barreras culturales y lingüísticas entre las personas. El neocriollo mezcla el español con el portugués con palabras en inglés y alemán. Quería crear un idioma más inteligible para los hablantes en Sudamérica. Al Schultz le encantaban la astrología, las carpas tarot, las culturas orientales, las religiones y la filosofía. Creía en la numerología. Bueno, ¿qué es la numerología? Es creer que los números tienen algún significado especial. De hecho, el número 12 fue el favorito de solar. La dirección del museo es lápida 1212. El 12 corresponde al número de signos del zodíaco y hasta Schultz estuvo en Europa por 12 años. En las obras de fantasía de Schultz se encuentran varios símbolos. Símbolos religiosos, números, dragones, serpientes, escaleras, signos astrológicos y muchos más. El escritor argentino Jorge Luis Borges era gran amigo de Schultz solar y lo describe en la siguiente cita. Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos o misterios, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías y astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y la generosa amistad. Schultz solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Ya en Buenos Aires vamos a tener la oportunidad de visitar el Museo Schultz solar y apreciar su arte en persona. Verás que la arquitectura afuera es neoclásica, pero adentro es muy moderno con escaleras que no van a ningún lado, exactamente como en sus pinturas. Antonio Berni es el último artista que vamos a estudiar en esta unidad. Berni nació en Rosario, Argentina, de padres inmigrantes italianos. Estudió arte en Madrid y luego en París, donde exploró el surrealismo, la política revolucionaria y los escritos de Freud. Regresó a Argentina en 1930. Estableció un grupo izquierdista, el nuevo realismo, y comenzó a enfocarse en el realismo social con obras como sin pintura más famosa manifestación. Esta obra retrata la angustia y la desesperación en las caras de los trabajadores. La pintó durante la crisis de los años 30 del siglo pasado, que vio problemas como el desempleo, la pobreza, el nazismo, el fascismo y la guerra civil española. Continuó este estilo de realismo social hasta finales de los años 50. En los años 60, comenzó a producir obras de collage, usando materiales de las villas miserias, o slums en inglés, como papel, cartón, tela, metal, entre otros. La primera serie retrata a un niño pobre, Juanito Laguna. En otra serie, la protagonista es la prostituta Ramona Montiel. Mira los siguientes tres videos cortos sobre las obras artísticas de Quiroz, Sue Solar y Antonio Berni. Luego, contesta las preguntas a continuación.